Soy Fabiola Trujillo. Y yo soy Lucina Rodríguez. Somos músicas y maestras en nuestra Academia de Artes Culturales en San Pablo, California. En el 2004, viajamos a Michoacán, México, para visitar al maestro Atilano López Patricio. Comenzamos a estudiar música purépecha con él en el 1999 durante uno de sus viajes a California. Nos enseña zones abajeños y pirecuas. Los zones se bailan y las pirecuas son canciones de amor. Se encantan en la lengua purépecha y a veces en español. Esta fue nuestra primera visita a Jaracuaro, el pueblo donde Atilano creció y crió a su familia. Aprendió la tradición de su padre Tata Gervasio y pasa esas tradiciones a sus hijos. Atilano es compositor, pintor, artesano, cantante, bailarín y músico. Estas son las que me encantan. Están las conocen. Para que nos escucha al rato. Para que, sí. Está bien. Está bien que vinieron a conocer aquí. Aquí está su pobre casa. Y es así que estamos así. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Conocer a la esposa de Atilano, Doña Florentina, fue increíble. Fue muy amable. Incluso cantó una pirecua que ella y Atilano escribieron juntos. Estábamos el ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Libre! ¡Oh, mamá! ¡Libre! ¡Libre, Martín! ¡拿で selling! ¡Mat?!" ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!